Lo he comentado ya con ansias de que empiece esto, de poder iniciar el torneo con el pie derecho y ojalá, ojalá hemos trabajado bien toda la semana para eso. Sí, yo como siempre les he dicho, dejo claro que yo no vengo como figura, vengo a aportar, a aportar lo que tengo en el tema futbolístico, lo que he ganado de experiencia en estos años, vengo solo a aportar mi grano de arena y ojalá que todo esto le sirva al grupo, al club para lograr los objetivos que todos tenemos. Bien, excelente, yo creo que toda esta semana me sirvió mucho, tanto a mí como a todo el grupo para trabajar ya con el plantel completo, para acoplarnos en lo que el profe quiere y ojalá que cerremos toda esta semana de preparación con el partido de mañana con los tres puntos.